A nosotros a raíz de hace un año y pico que una serie de personas que montaron aquí un altercado ya lo habían montado varias veces, entonces se les prohibió la entrada, tenemos un reservado al derecho de admisión y ahí empezaron los problemas. En el mes de septiembre hubo una agresión, a mí en concreto, por una de estas personas cuando le dije que aquí no podía estar. A raíz de esto yo había dejado las llaves en la barra del bar y por la tarde al ir a coger el coche las llaves no estaban. Se puso en alerta la policía de que después de todo el altercado que había las llaves habían desaparecido y evidentemente el coche a la mañana siguiente ya no estaba. Todo esto tiene sus correspondientes denuncias. Luego ha habido insultos desde hace un año cada vez que pasaban, pero bueno, alguna que otra provocación acercándose aquí porque la terraza es privada, es nuestra. Pero ya el colmo fue el jueves por la mañana cuando vimos el destrozo que había en la terraza. O sea, arrancaron todo de raíz, había unas materas que habíamos hecho un poco, algo original, ¿no? Esa es la primera que hubo, que fue la que hizo el jueves. Los Mossos Escuadra.